Bueno, eso de nuestro querido casero, Luis. Y ahorita es un marido, a llevar por las noches, sin nada en los bolsillos. Mi lobo, aquel rico mi lobo, mi lobo, un galerico lleno, mi lobo, mi papalico y mi bastón. Mi lobo, que el lado mayor señor, la gradación de tu calor, cuando un carrito aparece, con su tambor bajo el brazo, y se guio hasta que amanece a mi. ¡Gracias! Mi lobo, mi lobo, mi lobo, me lobo, mi lobo, me bajo al calerón, mi lobo, mi lobo. Es este río que me lleva todo bien, y es un rato que es bella, todo me va a pasar bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video